La tarea primordial de los profesionistas de la construcción consiste en generar la infraestructura que el desarrollo nacional requiere, razón por la cual su labor mantiene una relación muy estrecha con las actividades económicas, pero sobre todo sociales de nuestro país. Así, debemos de proveer soluciones a problemas que impactan profundamente en la sociedad, como la mejora e innovación de los procesos productivos, la reducción de la contaminación, el análisis y diseño de la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades de la población, planificación de sistemas de transporte, control de efectos devastadores provocados por fenómenos naturales, generación de empleo y, por lo tanto, abatimiento de la pobreza, entre otros. Sin embargo, es también uno de los rubros más dependientes de la situación económica del país. Así, si el crecimiento económico se encuentra estático, la inversión en infraestructura disminuye o, en el peor de los casos, se detiene. Ante esta situación, se tiene como reto prioritario el generar soluciones integrales a los problemas, a partir del establecimiento de parámetros de sustentabilidad y, por supuesto, del aprovechamiento de los materiales y recursos de manera más eficiente. En este contexto, y ante la imperiosa necesidad de establecer alianzas con organismos especializados, el Colegio de Ingenieros Civiles de San Luis Potosí firmó un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, IMSIC, organismo con una experiencia de más de 50 años en investigación, enseñanza y difusión de las técnicas de aplicación del cemento y el concreto, con la finalidad de acercar a los profesionales de la construcción en San Luis Potosí los avances e innovaciones tecnológicas que el Instituto ha logrado. Es por demás hablar de la gran importancia que representa el concreto nuestras obras, ya que gracias a él, en conjunto con algunos otros materiales de construcción, se ha logrado la edificación de imponentes obras de infraestructura y para muestra algunos botones en nuestra ciudad, los distribuidores viales Juárez y Acceso Norte, así como el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, entre otras. Obras en las que se logró solventar problemas que hace 50 años era impensable solucionar. Dicho sea de paso que estas y otras obras que no menciono no hubiesen sido posibles sin la excelente calidad de los profesionistas potosinos, calidad que no es una casualidad, ya que las instituciones de educación superior han sido fundamentales en su obtención. Sin embargo, recordemos que la enseñanza no culmina en las aulas, ya que solamente es el primer paso de un largo camino que hay que recorrer día a día, frente a los proyectos, frente a la problemática social cada vez más compleja, con requerimientos y necesidades de la población cada vez mayores, sin dejar de lado el cuidado ambiental y, por supuesto, la cada vez más restringida economía de nuestro país. Ahí es donde se tornan fundamentales las alianzas de capacitación y actualización de los profesionistas, bajo las cuales se pueden integrar los avances e innovaciones tecnológicas, la aplicación novedosa de los materiales en la búsqueda de soluciones eficientes y, por supuesto, optimizando los cada vez más escasos recursos económicos. Sabido es que tenemos un reto muy grande en los años venideros. Sin embargo, gracias a la capacitación y actualización profesional, mediante la innovación tecnológica, la aplicación eficiente de los recursos materiales y, sobre todo, la aplicación eficiente de los recursos humanos, lograremos sacar adelante a esta gran nación. Muchas gracias.